Hola amigos, hoy en Buen Ciudadano vamos a hacer una recopilación de las entrevistas y testimoniales de ciudadanos como tú y como yo, que hemos venido conversando en este espacio sobre los temas más relevantes durante el 2014. ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a hablar de un concepto, rendición de cuentas. La rendición de cuentas entendida no solamente como la capacidad de que los gobernantes tengan que establecer sus resultados, sus objetivos ante los ciudadanos, sino también la rendición de cuentas desde el punto de vista de que nosotros los ciudadanos tenemos que ser respetuosos de nuestras obligaciones y debemos ejercer nuestros derechos. El día de hoy nos acompaña un ciudadano que en su actividad profesional ha sido uno de los promotores para que en nuestro país la transparencia sea parte de un sistema institucional. Y además, hoy encabeza una de las instituciones académicas más serias y que mayor calidad en materia de investigación viene realizando. Nos acompaña Sergio López Ayón. Para empezar, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Un buen ciudadano es aquel que ejerce a cabalidad de sus derechos y cumple con sus obligaciones. Solemos enfatizar la parte de los derechos y nos olvidamos de las obligaciones. Pero el buen ciudadano es el que hace ambas cosas. Que sabe cuáles son sus derechos, los ejerce y también conoce sus obligaciones y las cumple. Y ese es el círculo virtuoso para ser un buen ciudadano. Sergio, para ti hoy, ¿cuál es el estado de situación de cómo se encuentra la rendición de cuentas en nuestro país? Aunque tenemos muchos elementos, la realidad es que estos elementos dispersos, fragmentados, que no hemos podido articular, no nos están dando como resultado un buen sistema de rendición de cuentas. O para decirlo más claramente, no tenemos rendición de cuentas adecuada en este país y nos hace falta urgentemente tenerla. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, para trabajar junto con el gobierno, junto con las instituciones académicas, para armar este rompecabezas que tanto necesita nuestro país? Hemos ido creando una separación, un abismo entre el que ejerce el poder y el ciudadano. De tal manera que hoy parecemos que estamos completamente divorciados. Un sistema de rendición de cuentas lo que tiene que hacer es restablecer esta vinculación que no solo se da cuando se vota, sino que se da todos los días cotidianamente cuando se ejerce el poder. La percepción de los ciudadanos es que los gobiernos de los estados, los gobiernos de los municipios, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son las instituciones que menos rinden cuentas. Si lo queremos ver desde la experiencia del ciudadano, ¿qué le pasa cuando va y pide información? Lo que vamos a encontrar es un desencanto originado en la falta de claridad, en la falta de documentos, en la falta de información inteligible para el ciudadano. La experiencia es muy mala en muchos sitios. ¿Qué percibe el ciudadano? Pues ¿de qué sirve todo eso? Si yo cuando voy y pido un documento, quiero saber cómo se ejerció el presupuesto y cuáles fueron los resultados, no estoy obteniendo el resultado. De tal manera que tenemos que tener un entorno de mucho mayor exigencia y los ciudadanos en vez de consolarnos con, pues no me dieron, ya no hago nada, es crear entornos de mayor exigencia para que las autoridades hagan esto que tienen que hacer. Tenemos que poner mayor atención en la actividad de los representantes, sobre todo de los diputados y de los congresos. Tenemos que restablecer de nuevo este vínculo político directo entre los electores y el electo, la autoridad electa. Yo creo que aquí la presencia de la reelección legislativa es un elemento que nos va a ayudar a tener mejor control ciudadano sobre los diputados. Pero no va a ser automático, es decir, no basta la reelección, sino ahora hay que avanzar en los mecanismos que permitan, insisto y reitero, esta rendición de cuentas. Pero yo diría algo más. Yo diría que la agenda política, el qué hacer con el ejercicio de la autoridad, el qué hacen los diputados, no debería ser solo el monopolio de los partidos políticos, sino que los partidos políticos tendrían que escuchar de manera mucho más concreta a los ciudadanos y que seamos los ciudadanos quienes ponemos la agenda a los partidos políticos y no a la inversa. Y esto hoy es muy difícil porque no contamos con estos mecanismos que nos permitan una adecuada rendición de cuentas. Aquí en este programa también hemos platicado que hoy vemos también una desvinculación de organizaciones de la sociedad civil que de manera muy profesional están haciendo estudios periódicos sobre cuál debe ser la calidad de las políticas públicas y su eficacia. Claro. Pero también creo que es importante que se dé esa vinculación con los ciudadanos. ¿Cómo la logramos, Sergio? Tú que también eres parte de sociedad civil. Las muy buenas organizaciones de sociedad civil que están haciendo estudios de política pública lo seguimos haciendo desde la perspectiva del Distrito Federal de estudios muy interesantes, muy completos sobre el ejercicio del presupuesto, por ejemplo, o la obra pública o los programas sociales. A mí me parece que tenemos que bajar a otro nivel, a un nivel mucho más básico, a nivel de los municipios. Que los ciudadanos de un municipio tengan mucho mejor información sobre cuántos recursos se están recibiendo, cómo se va a gastar, qué hace el presidente municipal, la función del cabildo, y entonces empezar a tener una rendición de cuentas más atada a condiciones concretas de vida y de generación de utilidad pública en el ejercicio de la actividad de los gobiernos locales. Hoy es importante también la discusión que está dando en el Congreso de un sistema nacional anticorrupción. ¿Cuál es tu opinión de cuáles deben ser los elementos básicos que debe incorporar esta iniciativa? Uno, no nos den a tole con el dedo. O sea, reformas cosméticas ya hemos tenido muchas y no creemos en ella. Pero dice dos, lo que tienen que hacer es articular las piezas que ya existen y dotarlas de mejores herramientas. Y eso es lo que crearía las bases para un sistema nacional anticorrupción basado, digamos, en la mejor articulación de los elementos que ya tenemos. ¿Qué pasa hoy? Si yo voy, pido información y me la dan, y encuentro que esa información es inexacta o poco verídica, no pasa nada. ¿Qué se queda con el ciudadano? Pues ya me enteré y no pasa nada. ¿Qué pasa cuando la Auditoría Superior de la Federación hace una evaluación del ejercicio inmediato anterior y la reporta a la Cámara de Diputados? No pasa nada. Esta sensación de impunidad es la que acaba frustrando al ciudadano y generando una enorme desconfianza en estos mecanismos. Pero no funcionan porque no están adecuadamente articulados. Eso es lo que tenemos que lograr y por eso la exigencia de las organizaciones al Congreso es decirles háganlo, pero no háganlo como ustedes quieran, háganlo así para tener un mejor resultado. Seguimos pensando que reformas en la Constitución o en las leyes transforman la realidad. Y lo que tenemos que empezar a entender, y eso es lo que muestra muy bien la métrica, es que podemos tener muy buenas leyes, pero si no las acompañamos de los procedimientos, las modificaciones en las rutinas, la capacitación de los funcionarios y las herramientas, pues por buena que sea la ley, no cambia nada. Las cosas siguen igual. Pero para poder rendir cuentas hay que hacer cuentas, hay que tener un sistema de contabilidad, hay que tener funcionarios que puedan hacer las cuentas, hay que documentarlo. ¿Y cómo hacer las cuentas? Y tenemos que tener ciudadanos que sepan leer esos documentos, y que entonces puedan interpretarlos y dar resultados. Pero no puede haber rendición de cuentas sin cuentas. Entonces, no hay transparencia sin documentos. Si no trabajamos entonces en generación de documentos, de archivos y de contabilidad gubernamental, no vamos a seguir avanzando. Y ese es el corazón del problema. ¿Cómo pasamos del buen principio o del gran derecho constitucional a hacerlo operativo en la realidad? Nuestro gran problema en este país es la implementación de las normas, porque hay que invertir recursos, capacitación, hay que modificar rutinas. Y sobre todo necesitamos también ciudadanos que sepan que hay derechos y que los ejercen, y que sepan que la primera probablemente el resultado no va a ser idóneo, ni siquiera bueno, pero que no podemos quedarnos o conformarnos con el primer intento, sino hay que establecer una rutina cotidiana de ejercicio de derechos para también generar incentivos a que las instituciones y las autoridades cambien sus comportamientos.